Corte informativo Notimex Garantizar la atención de por vida a las víctimas y familiares de los bebés fallecidos en la guardería ABC tras de un decreto fue uno de los puntos a los que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno del Senado de la República ratificó el protocolo modificatorio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá en materia comercial, así como dos acuerdos entre el país y Estados Unidos firmados el 10 de diciembre. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, negó que se haya dejado fuera de las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá al sector empresarial, como lo señaló el presidente de la cúpula patronal, Gustavo de Hoyos. La Corte del Distrito Este de Nueva York confirmó este jueves que el juez Brian M. Cogan, quien dictó cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, llevará el caso del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a Argentina como asilado político y refugiado, externó su eterno agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo y al gobierno de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que del 10 al 12 de diciembre han arribado a la Basílica de Guadalupe 10.600.000 peregrinos. Hasta ahora, las negociaciones en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, han mostrado una desconexión casi total entre lo que la ciencia requiere y el pueblo demanda, porque los países no están aceptando su responsabilidad para aumentar la ambición de sus compromisos.